Oh, hola cariño, ¿cómo van las cosas? Bien, acabo de construir una nueva letrina Oh, perfecto, gracias Por cierto, llegó la factura del agua, tendremos que usar los ahorros Oh, genial, fantástico Hey, estaremos bien, te amo Te amo también, es solo que ha sido un largo día Hey, ¿puedo tener más de eso? Ayud, ¿qué le pasa a tus ojos? ¿Qué le pasa a tus ojos? A veces tienes 20 de ellos ¿Qué? Bebé, ¿dónde encontraste esos hongos? Oh, son de anura Cariño, son silvestres, no son algo que debas comer Ok, entonces podrían estar mareados y tontos por un rato, pero estarán bien Esa cosa está parada, vamos a hacer mi cabeza No tiene sentido, ¿quién te da a encontrar? Mierda, mátenlo Por favor, todos cállense, vamos a encontrar los pasos juntos No me escuchan Ahí están Esa es la cara del demonio en mi mente ¿Por qué eres tan malo que nosotros? Explícate ¿Cómo puedo hablar contigo cuando estás así? Responde por ti, Ascuria No, quiero decir que literalmente cómo puedo hablar contigo Ni siquiera me estás viendo a mí ¿Escuchas voces? No puedo escuchar nada ¿Y cómo sabes lo que dije? Ahí está el demonio ¡Destruyanlo! Detrás de mí Muy bien, alto Dije, alto Yo soy su líder ¡Y ordeno que se detengan! Uy, esto me gusta ¡No, no, no, no! ¿Estás bien? Hola, chicos, hace poco de calor aquí, estoy abriendo. ¡Suscríbete al canal!